Pon tu ropa más blanca, sin químicos y sin blanqueador comercial. Solo coloca esto en tus ropas blancas y despídete del sucio y las manchas de sudor con una sola lavada. Para esto, solo debes colocar en la lavadora todas tus ropas blancas que estén sucias o manchadas. A esta les agregaremos una tacita de bicarbonato, una tacita de jabón de lavar, una tacita de detergente en polvo de tu preferencia. Y por último, les agregamos una cucharada de crema reveladora, también conocida como peróxido. Y lavamos como de costumbre. Cuéntanos desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en el próximo. El saludo de hoy es para Teresa del Valle, que nos ve desde Argentina, y para Elizabeth Cano, que nos ve desde España. Para finalizar, pondré a enjuagar las ropas. Mira lo limpias y relucientes que van quedando. Mira que ya no tienen esas manchas que tenían hace un momento, y tan solo en una sola lavada. Después que aprendí este truco, nunca más tuve manchas de desodorante en mis ropas. Pocas personas saben esto, por eso te lo comparto. Para iniciar, en un recipiente agregaremos una tacita de detergente en polvo. La cantidad dependerá de cuántas ropas vayas a lavar. Ahora agregamos un vaso de agua bien caliente. Una cucharada de agua oxigenada. Por último, le exprimimos el jugo de un limón. Y mezclamos bien. Ahora tomamos la prenda sucia, y colocamos la parte que está manchada, dentro de la mezcla. La dejaremos actuar por unos 20 minutos. Luego lavamos como de costumbre. Podrás notar como las manchas van desapareciendo poco a poco. Y lo mejor de todo, es que el preparado sirve para quitar cualquier mancha sin importar el color de la prenda. Este no daña las ropas ni le quita su color original. Solo agrega esto a tu ropa blanca, y ya no tendrás que preocuparte por el sucio y las manchas de sudor. Solo prepara este blanqueador casero, y te sorprenderás. Su preparación es fácil. Agregar en un envase, una tacita de jabón líquido. Agregamos media tacita de bicarbonato. Y dos cucharadas de agua oxigenada, conocido también como peróxido de hidrógeno. Agregamos un vaso de agua, y mezclamos bien. Llevamos esta mezcla a un pote con su tapa. Y listo, hemos preparado un potente blanqueador casero, listo para usar en cada lavada. Cuando vayas a lavar tu ropa manchada, la agregas en la lavadora. Para hacer la demostración, yo la colocaré en este envase. Para luego agregar un poco del preparado. Le agregaré un poco de agua tibia, para maximizar los resultados, pero en la lavadora lo puede hacer con agua normal. La dejamos reposar unos minutos, para luego estregar un poco. Esto le quita a profundidad, todo lo manchado y lo sucio de tus prendas de vestir. Ahora enjuagamos un poco. Este preparado también ayudará a quitar las manchas amarillas que suelen dejar algunos desodorantes. Al terminar, tus ropas quedarán limpiecitas y libres de manchas. Dios les bendiga a todos.